Luego de varios meses de capacitación, 20 empresas de Tuxtla Gutiérrez y Sintalapa obtuvieron el distintivo M. Los prestadores de servicios turísticos se dedican al ramo de la hotelería, agencias de viaje, restaurantes, cafeterías y bares. Se trata de un distintivo que permite agilizar las cosas, que permite tener una visión organizativa para el mejor desempeño de sus áreas de trabajo. Antes de finalizar el año, informó que se impartirán más cursos de capacitación adaptados a las necesidades de las empresas y a la condición de la región para dar mejores resultados. A la par de este esfuerzo, se plantea una campaña promocional para que Chiapas siga estando en las preferencias de los turistas. Chiapas va cada vez más encaminándose a mejorar la calidad de sus servicios y a partir de una buena organización empresarial es que podemos dar mejores resultados de cara al turista. En las imágenes, Basilio Casillas, Claudia Cantón Chiu, Díaz Noticias.